Bueno, buenas noches a todos. Es un enorme gusto y gracia de volver a estar en esta casa que la concedió como propia. Gracias a Rafael por tener otras palabras. Y a todos ustedes por estar aquí esta noche y participar de este evento que junto a los TPR y la cátedra Jean Monette de la Universidad de Buenos Aires hemos acordado y llevado a cabo. Si no entiendes, esto es muy grave. Y lo posible es la participación de todo el equipo que trabaja aquí. Eso no hubiera sido posible. Yo voy a hacer una pequeña exposición sobre una libertad básica para los procesos de integración regional. Y digo básica porque hace a la esencia misma de la integración. Y en la porcentura actual del Mercosur, esto no debe olvidarse porque nos puede permitir obtener elementos para poder establecer un diagnóstico sobre no solo hacia dónde pretendemos marchar con el Mercosur, sino que integración es posible a partir del Mercosur. Ustedes saben que el proceso de integración que se alcanza hoy bajo el nombre de Unión Europea comenzó ya hace algunos años con la constitución de tres comunidades originarias. Pero lo importante es destacar que estas comunidades prevían o fueron imaginadas, pensadas, en una idea o con un objetivo de generar un mercado común. En aquella época acá la palabra mercado no tenía la carga emotiva negativa que puede tener entre nosotros hoy. Lo cierto es que el primer punto que yo señalaría es un concepto de mercado. Si la integración procura un mercado común, ¿qué entendemos con mercado? Y planteo otra pregunta. ¿Es posible integrarnos sin pensar en un mercado común? ¿Existe la integración regional por fuera de un mercado común? Entonces de una manera elegante, como no soy político, no soy diplomático, lo puedo decir, de una manera elegante de preguntarnos, ¿se puede integrar uno sin los proteccionistas? ¿Se puede integrar uno pensando en un proyecto individual, primero y común después? A ver, cuando nosotros hablamos de mercado común, siguiendo la experiencia europea, hablamos de esta libertad básica. Y entre estas libertades básicas, tenemos la libertad muy ocupadora, que es la libre circulación de personas y la libre residencia de estas en los estados de acción. Y para analizar este fenómeno, podemos dividir dos etapas. Claramente, el proceso. Vivieron dos etapas. Una primera etapa, 1957, Tratado de Roma, Comunidad de la Unión Europea. Y ahí, esta libertad estaba pensada en relación a un mercado y no como un derecho subjetivo o un derecho fundamental. En esta etapa primaria, como dicen los historiadores europeos en relación a este proceso, el concepto de ciudadano no existía, sino en un mercado europeo construido. Y las libertades que se pensaban en relación a este mercado estaban en relación a los actores económicos antiactivos. Es decir, cuando hablábamos de libertades de personas, hablábamos de libre circulación de trabajadores. Pero, claro, en aquellos viejos tratados existía una prohibición, la de no discriminación en razón de la nacionalidad, que le va a permitir al Tribunal de Justicia, como se da en Luz, el Muro, antiguo Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea, desarrollar toda una jurisprudencia que en muchos males se dé esa visión economicista de la libertad de libre circulación de personas. Porque, claro, pensemos por un momento, no era el trabajador italiano que iba a Alemania de operario en una fausa. No era el trabajador español que iba a Francia de cocinero en España. Es el trabajador y su familia. Es el trabajador y su incorporación a un nuevo medio. O sea, a una nueva realidad, algo que va a significar también derechos de participación política. Bueno, ahora es algo que es impensable que todas estas ramificaciones que va a cumplir la libertad de libre circulación de personas es impensable llegar a constituirse en auténtico estatuto de derechos fundamentales. Y a ello va a contribuir sin duda la labor de la jurisprudencia comunitaria, la labor de los jueces comunitarios interpretando esas primeras cláculas pensadas va para un mercado. Esta primera etapa se cierra en mil menos Dios formalmente si bien ya había empezado con el tratado de Mastrius. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en Mastrius? Aparece en plenitud la ciudadanía de la Unión Europea? Y el concepto de intercirculación de personas de residencia va a ser derivado ya no como una necesidad del mercado común sino va a formar parte del gasto sobre el derecho que concentra la ciudadanía de la Unión. Pensaba que al pertenecer a un Estado miembro de la Unión Europea automáticamente se obtiene la ciudadanía de la Unión Europea. Con lo cual hay un cambio coparticando la visión del derecho y sus contenidos van a empezar a popularse a articularse a partir no ya insisto de agentes económicos que participan en un proceso puramente de integración del mercado común de carácter económico sino como auténticos derechos fundamentales fundados en la ciudadanía de la Unión Europea. Ahora ¿cuál es el contenido? Pensemos lo que pasa en el marco fundo de la comunidad digna o en cualquier otro proceso de integración. ¿Cuál es el contenido para definir la esencia de la libertad? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la libertad de circulación de personas? Hay un elemento que no es ajeno que es el denominado elemento trans-pro-tericio. Si yo no me vuelvo en el país de origen no cuajo, no califico, no se da el presupuesto fáctico para que se active la protección del derecho. Necesariamente implica un movimiento. yo tengo derecho a circular libremente por el espacio común que en el caso de la Unión Europea integra en julio 28 estados por ejemplo de esta aprobación que forma parte de la Unión Europea. con lo cual aparece este elemento importantísimo, el elemento trans-pro-tericio. Estamos en presencia entonces de un derecho fundamental de carácter trans-nacional porque la Unión Europea no tiene competencias en cuestiones meramente internas. Únicamente tiene competencias en aquellas materias que han sido objeto de atribución por parte de los estados a las distintas instituciones de la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que se han dado situaciones donde el elemento trans-pro-tericio no está de todo claro. Y yo me voy a referir mediante alguna de ellas para que vean la complejidad del asunto. Esta conversación con usted trata de establecer parámetros y uno de los parámetros procura definir si el elemento trans-pro-tericio es una condición necesaria para el ejercicio de la libre circulación de personas. Y el otro parámetro son las restricciones porque a veces estamos tentados de hablar en términos absolutos cuando hablamos de circulación de personas y vamos a ver que eso no es así. que hay restricciones que se cumplen especialmente en lo referido a que no debe constituir la circulación una carga económica son las palabras para el presupuesto de los estados receptores. Entonces vamos a ver estas restricciones también las hay de repúblico también las hay de seguridad pública y nosotros tenemos que establecer si eso es parámetro que nos tendrían válidos para nuestra experiencia de la humanidad. Pero empecemos con esto del elemento transfronterizo. En la doctrina sobrepasan la doctrina e inclusive antes del 2004 había media docena de directivas de circulación de estudiantes de trabajadores de trabajadores no activos en el 24 tenemos la directiva 38 del 29 de abril del 2004 que claramente condensa esta normativa en un cuerpo unitario y además lo acomoda a la influencia del tribunal de justicia con ser pero claro nos sorprende el tribunal de justicia con el caso Zambrano Ruiz Zambrano Ruiz Zambrano es un nacional colombiano trabajador colombiano que vivía en Bruselas y había tenido una hija que era verga de acuerdo a la ley verga era ciudadana del reino de Belén comunitario hay el caso de un matrimonio extracomunitario porque una de las consecuencias en lo simbólico de la ley de articulación de personas es que extranjero y nacional pierde sentido eso que nosotros llegamos a un aeropuerto y vimos nacionales y extranjeros es absurdo yo no me siento extranjero en Paraguay y extranjero cuando van a la Argentina y mucho menos en Brasil o Uruguay o otro pueblo maruano eso cambia se habla de comunitario o extracomunitario lo que lo deja hacer no siento tono violento porque eso de extracomunitario pero bueno el hecho es que era una ciudadana comunitaria hija de cuatro movimientos extracomunitarios a este señor Luis Zambrano se le vence el permiso de trabajo y no se lo denueva o sea a ver la ciudadana no había salido de México o sea no había activado el elemento transfronterizo ¿se entiende? y al padre lo echaba porque bueno se expulsaba el padre dijo no mire yo tengo una hija mi hija tiene derecho a la unificación familiar el derecho a la unificación familiar va a ser un nuevo contenido asociado a la ley de circulación de personas que va a trabajar el derecho a la unión europea en paralelo o por ejemplo el tribunal europeo de derechos humanos o el comité de derechos humanos el derecho a la unificación y el tribunal de justicia sorprende a todos afirmando que la legislación violaba el derecho de la unión europea claro los estados porque los estados no es una materia de derechos externo a la unión europea van a decir cómo debo regular la adquisición o la pérdida de nacionalidad no pero el tribunal le contesta mire todo bien pero sabe que pasa que si usted echa el padre es que van a llevar a la niña obviamente en la menor de edad y no va a poder ejercer su derecho a tripulado de la violencia de la unión europea y no había salido de vez se entiende entonces será un caso donde el elemento transfronterizo no es necesario no es necesario porque lo que evalúa el tribunal es el riesgo potencial está bien no salió pero no va a poder salir y porque se va a Colombia o donde sea con lo cual uno pensaba bueno se va a ampliar el sustento fáctico del derecho a situaciones que no necesariamente requieran el elemento transfronterizo en otro caso posterior en el caso Rottmann se trataba de un ciudadano austríaco que tenía la doble nacionalidad austríaca alemana pero que le cancela la nacionalidad suyo acá y en Alemania no le reconocían la residencia con lo cual iba a ser una patria y lo que no había salido la había subido la otra nacionalidad con lo cual el amigo le dice no mire si usted no le da la nacionalidad alemana esto no va a tener una nacionalidad que le corresponde pero nunca no importa entonces aparecen nuevos elementos nuevos elementos que dejan de lado el elemento transfronterizo ahora eso no quiere decir no quiere decir que se entienda el concepto de ciudadanía al derecho interno eso quiere decir que siempre que exista un riesgo potencial para el ejercicio del derecho a la libre circulación se va a poder actuar pero no se va a poder regular el tema por ejemplo de construcción de la nacionalidad fíjense como es una libertad económica que se pensó económica terminamos en un complejo entramado de tutela donde convergen en el ámbito de la libertad de la libre circulación de personas números esto para acabar con el mito de que para hacer la libertad hay que circular se dan situaciones donde también pueden segundo punto el tema de las restricciones el tema de las restricciones siempre estuvo presente y cualquiera que siga las noticias de la Unión Europea es un tema de disputa es un tema de disputa que por supuesto yo creo exagerado por el prejuicio por ejemplo en la última gran elección son públicas las restricciones que afectaban a ciudadanos colapos que querían circular hacia territorios británicos por ejemplo y aún hoy se mantienen restricciones para ciudadanos humanos y búlgaros porque ustedes saben que luego va a estar en el que con el espacio lleno porque la esencia de la integración es disolver la frontera pero no solo las frontera económica no, no, no es en la diversidad unidos en la diversidad lograr un proyecto a la libre circulación de personas es decir a la libre prestación de servicios circulación de capitales de mercancías pero no me quiero entender sobre eso pero esto tiene una restricción y generalmente hay tres conceptos que restrigen la libre circulación de personas seguridad pública orden público y salud pública así dicho no dicen nada porque pueden decir todo y nada pero es interesante seguir la circunstancia una vez más comunitaria para establecer un índice causístico que hay que entender por teoría pública y yo elegí tres casos cuyo estudio nos va a permitir tener elementos para establecer una que es teoría pública esta es pública que es el primer caso se trataba de un ciudadano italiano radicado hacía más de diez años esta directiva 38 que yo comenté establece que pasados una especie de protección contra la expulsión no se puede expulsar porque se supone que está integrado en la comunidad para el sector bueno este ciudadano italiano convivía en pareja con una ciudadana alemana y abusaba a la hija menor de edad de su casa claro cuando lo veo el juez alemán dice no es un problema de orden público mantener en nuestra sociedad a quien ha abusado una menor de 14 años durante años de edad pequeña y el tribunal se entiende la situación se puede invocar la protección contra la expulsión la libre estipulación de personas la residencia y se ha pasado un debate con un transforme muy fuerte y ustedes saben que en el proceso de la Unión Europea funciona una especie de ¿cómo se llama abogado? como lo llaman un abogado general que hace un estudio de su caso lo presenta no es vinculante pero contribuye generalmente es un especialista en derechos comparados en plantear un parco teórico adecuado y es que estamos hablando de sistemas jurídicos muy diversos ni no haya reunido en España que tienen que están en la zona de los peces bueno y el abogado general dice que es aberrante sin duda pero atención es un peligro un abusador es un peligro para la sociedad esto yo sé que conozco la disminución y todos anticipo de cuento claro sin duda pero a ver ellos utilizan el concepto de depredador sexual constituye un depredador sexual es un caso aislado el abogado parece por ejemplo y la corte lo acompaña dice no no hay que impulsarlo porque se trata de un caso aislado que no tiene una rejeción social porque si no estaríamos juzgando la peligrosidad objetiva de la persona de la persona esto lo podemos explicar del derecho penal pero no es el tema de esta noche lo que es interesante es porque finalmente lo impulsan al italiano porque dicen una persona que comete un cliente tan aberrante demuestra que no se integrado no se integrado no se integrado de que chaco no impulsan claramente hay un límite pero claro el otro es un debate muy técnico no podemos generar el precedente de un tipo penal objetivo la peligrosidad objetiva hay escalas en el de yo me era un debate nosotros por ejemplo en Argentina no tenemos que otro ese es un caso otro caso se trataba de una banda criminal organizada que aprovechaba la libre circulación para tramitar drogas que nos hacemos porque este es un punto la libre circulación de personas implica también la transnacionalización del delito es un punto que no hay que perder y se trataba de un senador viejo también viviendo en Alemania y que dice no yo tengo protección contra la expulsión soy ciudadano de la Unión Europea y hace más de 10 años que estoy aquí y ahí el tribunal dice no porque la libre circulación de personas no debe permitir o ser funcional a la comisión de delito de la envergadura de una banda organizada de la banda transnacional que se dedica a transnacional con las informaciones y lo dispara a la trata de blancas algo que era como el comercio porque alguien es sexual ¿no? con lo cual nuevamente aquí aparece un límite está bien en la seguridad pública que los estados controlen los flujos y las corrientes transnacionales del delito y un tercer y último caso a mí sinceramente me parece muy interesante porque tiene que ver con el replanteo de uno de los dogmas de la integración la libre circulación de personas es un dogma de la integración europea dogma y negociable si ustedes siguen la realidad en este punto van a ver que Suiza que no integra la integración europea pero es que era el espacio económico común y con la cual suscribe esta directiva que les estoy comentando y todos estos principios que estamos desarrollando plantea restricciones a la inmigración española que parece en grandes multitudes está dirigiendo a la nueva meca de Europa que es Suiza claro si ustedes las advierten y dicen que no puede meter un tipo no puede establecer un tipo de restricción porque está obligada a una libre circulación de personas sin más límites que estos parámetros que estamos elaborando y fíjense que curioso el caso la ciudad de Mastricht todos conocemos la ciudad holandesa no solo porque da nombre del Estado de la Unión Europea sino porque su situación geográfica la ponen en clave es que el territorio venga alemán y muy cerca de Francia ¿no? Ustedes saben que históricamente el reino de Holanda tuvo una política de tolerancia con lo que son las drogas blancas pues eso se acabó cambió la política y comenzó a restringirse el consumo de especialmente cannabis en los afagados coffee shops donde uno va y consume ese tipo de drogas ¿por qué? porque se había puesto de boda con esto de la libre circulación de personas el budismo es de droga entonces que iban grandes multitudes belgas alemanes franceses y de otras nacionalidades todos los días bloqueaban esos 17 porque yo no sé si me conocen más que no bajan a 2 porque tenía 17 y los vecinos se quejaban al turismo maestra intendente al tal decían mire todo bien con la libre circulación lo que es la ciudad un caos esto genera consecuencias en el crimen está lleno de prostitución trata de brazos y yo me imagino a la tal de de maestra diciendo bueno pero la unión europea es ante todo libre circulación de personas ¿qué hago? la gente pide ¿no? y también se discutía la libre gestación de servicios porque la unión europea si yo soy portugués y quiero poner una empresa en Austria lo puedo hacer y no me pueden discriminar por mi nacionalidad esa es la empresa el caso llega al tribunal de justicia y es claro ¿qué va a decir el tribunal? ¿iba a sanificar la libertad? ¿iba a marcar un límite a la libertad en una en una cuestión polémica ¿no? porque el consumo personal de estupefacientes es un tema que genera adicciones y contradicciones casi por igual ¿no? para que usted tenga una idea en mi país la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el consumo de la tenencia de estupefacientes para el consumo de estupefacientes no hay delitos entra parte de la autonomía de la autonomía y el mismo el mismo lo que se da en Europa pero claro más que una pequeña ciudad el turismo masivo ellos lo llaman turismo de droga bueno ¿qué nos viene el tribunal? uno dice bueno acá hay un nuevo límite porque la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios no puede constituirse en instrumento para el tráfico de estupefacientes porque está bien que lo larga el único país de la Unión Europea que lo permite se ha tonelado pero hay 26 estados que no entonces lo que es delito en un estado no es delito en el otro y eso hace que todos converjan no hagas ese santuario en esos conocimientos que dice la Corte claramente se trata de una función de oro del público pero además además les dice la Corte pero además se citan un montón de conversiones un montón de normas de la Biodo Europea y de la Ciudad Incluida donde se habla o se califica a la marihuana pero nosotros como marihuana como una droga no blanda sino como un convenio es un aburrido más la libre circulación de personas es una libertad básica y fundamental de la integración regional que no puede ser analizada hoy como una libertad de mercado la libre circulación de personas es un derecho en la Unión Europea asociada a una ciudadanía pública yo dolo la puesta y le digo que es un derecho que deriva del derecho que tienen los pueblos a la integración no se puede pensar en integración si no hablamos de libre circulación es lo mismo que decir soy vegetariano y me como un extensionista es lo mismo ¿entiendes? es un estamos con culturas gastronómicas muy secundarias no se puede sostener un juicio que es una contradicción interna una contradicción en los términos si hablamos de integración habrá con la libre circulación de los trabajos integración interna movilidad social lo otro y lo otro no se pongan el otro nombre que no es integración entonces ahora bien no hay que aceptamos esto también tenemos que aceptar que la libre integración no es un derecho absoluto sino debemos encontrar los vínces porque el último límite que tiene la libre de circulación también lo que ya son las restricciones del tipo económico las directivas los tratados hablan de la libre de circulación no puede significar una carga a la seguridad social o al presupuesto de los Estados Unidos y es un tema sensible en el perjudicio tema sensible en el perjudicio que yo dejaría de decir que no sé si tendría que tener el mismo trato que la Unión Europea porque yo sostengo que la integración entre pueblos hermanos tiene que ser también solidaria no si lo hay que ser la cosa entonces esta directiva también dice que para residir más de tres meses hay que acreditar recursos de modo de que el Estado del sector no absorba también un nuevo una nueva persona especialmente el tema sanitario a mí me parece que ahí hay un problema ahí me parece que hay que ser solidario con el y hay que desarrollar un autésimo integración y no tanto declamar la integración pero insisto sobre el concepto si hablamos de integración hablamos de libertad y no de libertad de circulación de más hablamos de educación de mercancía de libertad de servicio y todo de lo que vamos a ver ahora sino no hay integración hay otra cosa habrá un espacio de articulación política como en la una o habrá política en común una representación conjunta pero cuando nosotros estamos hablando de integración nosotros estamos hablando de un derecho fundamental de los pueblos como dije Haber o Haber un derecho fundamental de los pueblos a la integración y a la vocación que tiene el Estado a integrarse en un ámbito solidario y la responsabilidad de nosotros gracias por eso